Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada, entre mi piel y mi alma. Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Rayando el sol, lo veo, es inspiración. Es más fácil llegar al sol que en tu corazón. Porque me muero por ti, yo veo, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol, lo veo, es inspiración. Es más fácil llegar al sol que en tu corazón. Porque me muero por ti, yo veo, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así. Rayando el sol, rayando, rayando. 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 Rayando el sol. Sale Armando, cuídate mucho. Nos vemos pronto, ¿ok? Bye.